Ya no maltrates a tu animal Pues no lo debes vencer Sino amar y salvar Te lo digo antes de que estés Ahogado por la pared Que sostienen las últimas sombras Tera congelas de revelación Sostenida por los muertos Que viven en lo externo Como nubes tienen y van Alimentando al ser su esquivo y la eternidad Incapaces de comprender Es hora de amanecer La tierra se iluminará Cuando viviera su rollo La vida impersonal Puede existir a otra ley En la íntima conciencia No, no esperes de mí Nada especial No dejes influenciarte ni convencerte Fuera de ti no hay ningún mediador En el mundo no hallarás más que ilusión Pues en el mundo no hallarás más que ilusión Quino de vos Hoy Quiero decir caro Las Vegas Nos vemos en el mundo no hallarás más que el mundo no hallarás más que el estén No, no, no esperes de mí, nada especial Lo que tú buscas dentro de tu sueldad Fuera de ti no hay ningún mediador En el mundo no hallarás más que la tierra se iluminará Cuando los hombres asenten la vida impersonal Hoy no existirá otra ley Que la íntima conciencia destronando al cerdo sin paz De aceleración de serpientes ya reina no podrá Y no habrá de los que te impidan ver La inmortalidad de tu ser Fuera de ti no hay mediador En el mundo no hallarás más que ilusión